La Peña Flamenca de Estepona presenta un nuevo espectáculo. Este viernes, 10 de febrero, tendrá lugar su tradicional Noche Flamenca. El cartel de esta semana llega con Fabiola Santiago Alcante, José Fernández Altoque y Vanessa Cortés y Curro Román Albaile. La Peña Flamenca, que cumple su 50 aniversario, celebra cada 15 días una Noche Flamenca de gran calidad, que cuenta siempre con el apoyo incondicional de su público. El presidente Alfonso Medel nos adelanta las próximas fechas. La que viene ahora es la del viernes. Las habituales que nosotros hacemos cada 15 días. Seguimos con la programación, de ahí saltamos al día 10. El día 18 viene la Reyes Carrasco, la niña que estaba en Tierra de Talento. Se llama Tierra de Talento, ganó Tierra de Talento. Viene el día 18 y así vamos haciendo, se pueden reservar ya. Las puertas se abrirán a las 8 de la tarde, aunque el espectáculo dará comienzo a las 9 y media de la noche. La Peña Flamenca ofrece servicio de restauración en mesa. Las entradas se pueden reservar por teléfono o adquirir en la misma Peña Flamenca. Los teléfonos son 952 80 3183 y 683 14 1136.